... Buenas noches señor, dígame su nombre, su rango y aquí a cargo del operativo. Esteban Chalá, director nacional de la protección civil. Y bueno, el operativo consta en asistencia a todo el trabajo que viene haciendo la municipalidad y bomberos voluntarios de la zona, con las brigadas forestales que tenemos desde la defensa civil, la protección civil de la nación. Y el ministerio de seguridad con todos los medios disponibles, que es una brigada forestal que están trabajando ya, chicando algunos de los focos que estaban quedando. Pertenecientes también algunos de los brigadistas a lo que tiene que ver con el plan nacional de manejo del fuego, más el servicio de parques nacionales. Bueno, sumándonos a las tareas con la Prefectura Naval Argentina también, que está prestando toda la logística y el trabajo que tiene que ver en el río. Y bueno, la intención es lograr achicar hoy o circunscribir al menos los focos de incendio que están quedando para que no corran riesgo las viviendas y nada de que pueda ejercer algún daño material o obviamente evitar cualquier tipo de daño a las personas. ¿Qué tipo de trabajo están haciendo y cuánto personal es el que está en este momento en territorio? Bien, el territorio tenemos, de nuestra parte al menos, somos 12 y bueno, el trabajo que se está haciendo es achicar los focos de incendio. O sea, se está trabajando en zona con mochilas de extinción y trabajos manuales en lo que tiene que ver con el circunscribir el incendio y de esa forma achicarlo. ¿Nos habían comentado que en algún momento había alguna posibilidad de trabajar con hidrantes? ¿Esto momentáneamente se ha descartado? No, no, en realidad nosotros habíamos desplegado dos aviones estamos trabajando en los diferentes focos de incendio de aquí hasta Alvear y tenemos aviones hidrantes, tenemos helicópteros que están trabajando con todo esto y vamos a traer hidrantes, dos hidrantes a esta zona. Pero bueno, al llegar y ver cómo eran los focos y que el horario y la meteorología no estaban favorables bueno, tuvimos que suspender el vuelo de los hidrantes para que no corran riesgo los aviones pero bueno, si esto continuase mañana seguramente estaríamos trayendo dos aviones hidrantes para poder extinguir esto. ¿La idea es quedarse hasta mañana? En realidad, si logramos circunscribirlo el incendio ahora nos estaríamos retirando en la noche. Si no se lograse de esa manera bueno, sí, ahí ya mañana terminaríamos en horario. Gracias. 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 Gracias.